La toma de edificios estatales y los ataques de extremistas en Ucrania a militares y policías son un intento de golpe de estado, declaró la Cancillería rusa. Rusia va a utilizar toda su influencia para restablecer la paz y la tranquilidad en Ucrania, afirmó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La parte rusa exige que los líderes de Maidán detengan el derramamiento de sangre en su país y reanuden cuanto antes el diálogo con las autoridades legítimas, sin amenazas ni ultimatums, dice un comunicado de la Cancillería rusa. Ucrania es una nación hermana de Rusia y nuestro socio estratégico, por lo cual utilizaremos toda nuestra influencia para que en el país vuelva a reinar la paz y la tranquilidad, señaló la diplomacia rusa. En las regiones occidentales de Ucrania se llegó a la toma de los edificios de la policía, fiscalías y unidades militares. Estos delincuentes se burlan de policías y militares, decenas de los cuales resultaron heridos. De hecho, se trata de un intento de toma violenta del poder. Es indignante la falta de respuesta clara a estas acciones por parte de líderes de la oposición radical, los cuales actuando al amparo de consignas demagógicas de compromiso con la democracia y los valores europeos, en realidad fomentan la revolución marrón, reza el comunicado de la Cancillería rusa. Tampoco vemos una respuesta coherente de los políticos europeos y las instituciones que se niegan a reconocer que la responsabilidad por las acciones de fuerzas radicales en Ucrania recae sobre la oposición, indica. Varios estados occidentales son responsables por los actuales acontecimientos en Ucrania, al condonar las acciones provocadoras de la oposición y amenazando con sanciones, señaló el Canciller ruso, Sergei Lavrov. El Kremlin sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania y señala que se trata de un golpe de estado, indicó Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa. El vocero de Vladimir Putin explicó que los edificios gubernamentales en Ucrania fueron tomados con el uso de armas. Moscú condena enérgicamente la violencia por parte de sujetos extremistas que se han beneficiado de la aplicación de la amnistía y de inmediato procedieron a acciones violentas, dijo Peskov y añadió que el presidente de Rusia no ha dado ni está dando consejos al presidente ucraniano.